Hermanos queridísimos, la Epifanía habla de nosotros. ¿Por qué habla de nosotros? Por muchas razones. La primera es que somos paganos, que mucha parte de nosotros todavía es pagana. Aceptámoslo. Por eso hoy es la fiesta en que celebramos la manifestación del Señor nuestro Jesucristo a los paganos, a los pueblos, a las naciones, a ti y a mí. La manifestación de Jesús a todos nuestros pensamientos mundanos, a todos nuestros criterios mundanos. ¿Entendéis? Jesucristo se revela, Jesucristo se revela, se manifiesta, aparece el Señor, el Hijo de Dios, como Dios mismo, bajado en la tierra a tu parte pagana, a mi parte pagana. A todos los aspectos paganos de tu familia, de tu relación con tu mujer. ¿Estás viviendo paganamente? ¿Estás cerrado a la vida, por ejemplo? ¿Estás cerrado a la vida o estás usando el sexo para satisfacer tu placer, tu carne, por ejemplo? ¿Estás agobiando a tu mujer? ¿Estás agobiando a tu marido? ¿Lo estás juzgando? ¿Estás pegado al dinero? ¿El dinero? ¿Tienes juicios hacia tus hijos, hacia sus padres? ¿Estás preocupado por el mañana, por lo que estará o no lo que estará? ¿Estás viviendo una vida fría, sin amor, sin querer, centrado en ti mismo, mirándote tu embelido? ¿Estás así? Sí, eres pagano, eres pagano, tienes una sabiduría pagana, eres como estos reyes magos, eres un mago, es decir, eres esclavo del pensamiento humano, del pensamiento del hombre. ¿Os acordáis lo que dijo el Señor a Pedro? ¡Satanás, ponte atrás de mí! Tú no piensas como Dios, piensas como el mundo. Entonces, sí, seguramente, seguramente hay muchas partes, en la misión misma, en la visión de la comunidad, de la iglesia, de la misión, de la relación entre los hermanos. Nosotros, seguramente, tenemos muchos criterios paganos, vemos las cosas paganamente, vemos nuestro matrimonio, vemos el trabajo, vemos la relación con los hijos, vemos paganamente, paganamente. Bien, la buena noticia es, primero, que Dios aparece allí, que Dios se ha hecho carne para ser revelado allí. ¿Qué quiere decir que es revelado allí? ¿Qué quiere decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se revela a los paganos, a las naciones? Revelarse, epifanía, epifanía, revelación, manifestación, quiere decir que su luz, que su amor, llega exactamente donde tú y yo somos paganos. Llega allí. No hay parte de ti que no sea objeto del amor de Dios, de la revelación de Dios. Es fantástico, es maravilloso, es algo que es una fiesta, es el cumplimiento de estas fiestas de Navidad. Es el motivo de la encarnación, Dios hecho carne en tu vida pagana. Es así, es así, hermanos. Entonces, entendemos todo lo que está pasando. Herodes, eres tú, Herodes, soy yo. Herodes, dice que Herodes, al saber que había nacido, que estaba naciendo el rey de los judíos, se pone muy de mala leche. Algo se pone allí. Esto es lo que nos ocurre siempre. A mí me llamaba muchísimo la atención el hecho que Herodes cree que iba a nacer el rey de Israel. Lo cree. Cree que va a nacer el Mesías, como tú y como yo. Lo hemos creído. Cuando realizamos lo que significa, cuando nuestra parte pagana es Herodes, la parte pagana enferma, enferma, mundanizada, y tiene el veneno de Satanás, se da cuenta qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos creído, lo que estamos siguiendo en la iglesia, en el camino de fe que estamos haciendo, cuando nos damos cuenta de verdad, entonces realizamos enseguida que no pueden reinar dos dios, dos reyes. Esto es inaceptable. Yo no puedo aceptar que en la misión no sea yo el rey, un presbítero. Mi criterio, mi experiencia, años de misión, años de camino, años de camino neocatecumenal, terminado el camino neocatecumenal, años de Japón, no me consultan, hay otro rey, los responsables, los catequistas, no me consultan, no tienen en cuenta mi opinión, mi criterio fantástico y maravilloso, ¿cómo es posible? Por ejemplo, pero puedes decirlo tú de tu mujer o de tu esposo, no me consulta, no soy rey yo, Cristo reina, en esta forma, en la forma más absurda de esta, más absurda, en la forma que cruza nuestros cables, que crucifije nuestro, nuestra sabiduría humana, la sabiduría de los magos, ¿qué han visto los magos? Han visto María y Jesús, un niño, un niño es rey, un niño. No, ni venía a la mente, otra escena del Evangelio, muy parecida, María, bajo de la cruz, los reyes, los tres reyes, cuatro, lo que sea, y Juan, María, la iglesia, que nos presenta la humildad, la humildad de Dios, la sabiduría de la cruz, Dios, lo absurdo, lo que crucifija, lo que destruye cada sabiduría humana, lo que destruye cada pensamiento mundano, todo lo que hemos dicho antes, así se revela Dios a nuestro paganismo, a nuestro corazón pagano, adúltero, idólatra, así, y saca lo que hay, el veneno, que está en Herodes, que vivamos dentro todos. Es normal, hermanos, al aparecer en la epifanía de Dios, el poder mundano, el pensamiento mundano, el mundo, no lo puede soportar, el mundo no acepta la luz, refiere las tinieblas, referimos nuestros criterios, nuestro ego, nuestro yo, mi yo, 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 eso tiene que salir, por eso nada es sentimental, ni en esta fiesta, aparece el Señor en la epifanía, no es solamente los reyes magos, como los reyes magos es fundamental la figura de Herodes, por eso los reyes magos son imagen de todos nosotros los que estamos llamados a salir de nosotros, a bajar, 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 salir de nuestro pueblo, de nuestra formación, de nuestro entendimiento, de nuestros criterios, y esto implica ir a visitar a Herodes, quiero decir, buscarlo y ser buscados por el mundo, lo que pasa en el Evangelio, y tiene que salir todo el veneno que tenemos, y a veces, hoy no es escrito, ¿no?, la violencia de los mártires inocentes, la violencia que sale de nosotros, que martirizamos, a los que pensamos que nos vienen a quitar la vida, el reinado, marido, mujer, hijos, hermanos, patequistas, presbíferos, porque Dios hace algo impresionante, da un vuelco de 180 grados a toda nuestra vida, pero allí, allí está la felicidad, Dios se revela como un niño pequeño, que con su amor, con su humildad, con su ternura, carne, carne da a comer, carne para comer, sangre para beber, amor, amor puro, para los paganos, para ti y mí, y luego, claro, para todas las naciones, pero hay que bajar, hermano, y solamente se encuentra Cristo en la iglesia, solamente dice, al entrar en la casa, vieron, al entrar en esta casa que, donde fueron los discípulos de Juan, eran las cuatro de la tarde, entrar en la casa, en la intimidad, en la iglesia, en la comunidad cristiana, no vas a ver a Cristo fuera de la comunidad cristiana, no lo vas a ver, porque tú seguirás con tus criterios bondanos, vernizados, con verniz cristiana, y muy cristiana, pero no es nada, hipocresía, en la iglesia, en la comunidad cristiana, donde los hermanos te hacen bajar, donde tú te descubres, esto, hay una posibilidad, la fuente de la alegría, ver la estrella, el anuncio del querigma, la palabra, la palabra que la iglesia nos anuncia, su estrella, no tu estrella, no tu pensamiento, y a veces desaparece, y somos como perdidos, importantísimo eso también, para ver lo que hay en el corazón, para encontrar a Herod, y luego la vemos otra vez, otra predicación, otro día, impensable, ellos gozaron a ver la estrella sobre la casa, sobre el pesebre, sobre ese establo, en el último lugar del mundo, el último lugar del mundo, tu lugar, la verdad, mi lugar, ah, esta es la alegría, por eso han gozado, por eso, la alegría, la alegría de qué, de lo que somos, y de que es Cristo, un rey, pequeño, el último lugar, tu lugar, mi lugar, mi verdad, mi pobreza, ni nada, pero allí está un rey, un incienso, pero allí está un profeta, allí está lo más preciso que hay, el oro, allí está el hombre que entrega la vida, la corrupción, que es la mirra, la corrupción que todos nos llevamos, el engaño del demonio que nos ha hecho partícipe de la muerte, y Cristo, le podemos dar nuestra muerte, nuestra muerte, nuestra carne, nuestros dones, que son los dones de los rayos magos, quiere decir, lo que yo soy, y que reconozco que tú has venido a coger, a tomar, yo sí que sé que es un templo de Dios, lo he estropeado, tú, tú vas a ser el profeta, vas a ser el rey, vas a ser la carne entregada a la muerte, que va a resucitar, esta carne que va a pasar por el sufrimiento, lo que yo soy, se lo puedo donar, Señor, lo que yo soy en el profundo, la verdad de mis pecados y de la inmensa dignidad que tengo, solamente si te la entrego en la iglesia, después de haber bajado y entrado en la realidad, en la comunidad cristiana, solamente allí, bajo de la cruz, que hace la verdad, el amor infinito de Cristo. Mujer, allí está tu hijo, hijo, allí está tu madre, la comunidad cristiana, la epifanía, el lugar de la epifanía, el lugar donde Dios se manifiesta, como tu destino, como tu realización, como la realización, la plenitud de tu familia, de tu vida, de todo. El paso desde el paganismo a la vida cristiana se hace, se realiza en la comunidad cristiana, en la epifanía de Dios y en tu vida. Pues ánimo, hermanos, es una fiesta maravillosa, gozamos, gozamos con nuestros hijos, gozamos con todos los reyes, los regalos. Tienen este significado, el amor infinito que Cristo ha tenido a los paganos. Tenéis que decir esto a vuestros hijos. El amor, el amor de Dios, estos dones que traen los magos, es el amor, es un signo del amor infinito que tiene Dios a todos los paganos, a ellos que pelean, a ellos que se juzgan, a ellos que son caprichosos, a ellos que sean orgullosos, lo que sea. Pero Dios lo quiere. Entonces ya dones, dones, lo que ellos quieren, lo que ellos han escrito, lo que ellos desean, exactamente como lo que deseaban los reyes magos, lo que deseas tú, ser un hombre capaz de morir, de entrar en la muerte y resucitar, ser un rey, reinar, pero desde la cruz, sobre los pecados y no sobre los hermanos, ser un profeta, tener una dignidad en la vida, saber leer, discernir. Esto es lo que nosotros entregamos a Dios, hecho carne, y que Dios nos da cumplido en sí, en la humildad más grande, en la más grande humillación. Dios bajado al último hombre, al último lugar. Esto, anunciámoslo a nuestros hijos. Estos dones son el sello del amor de Dios a los pecadores, a los pobres. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir en nuestros niños, en nuestros hijos, lo que está cumpliendo en nosotros. Es decir, el plan maravilloso de Dios, de hacernos hijos suyos, que entregarán la vida por este mundo. Y nosotros seremos transformados en Cristo, en el último lugar del trabajo, del cole, de donde sea, de la casa, de la familia, de la comida, el último lugar de la misión. Allí, en nosotros, será una epifanía para el mundo, para todos los hombres que no conocen a Cristo. A veces será tu marido, a veces será el colega, a veces será un enemigo.